Los habitantes de Alepo esperan sedientos la liberación de la planta de agua con la reconquista de Al-Hafsa. Y es que el ejército sirio recuperó hace dos días 15 localidades del este de la provincia de Alepo, entre ellas Al-Hafsa, aunque hasta el momento no ha dado ninguna información sobre la recuperación de la planta de bombeo ni ha dado datos sobre su estado. Es por ello que sirias como Dalal, una anciana alepina, mantienen la esperanza de que con la recuperación de la ciudad pueda volver el agua y la vida. Las cosas son aquí un poco caras para nosotros, todo es caro, el agua cuesta 2.000 liras. Los pobres cómo pueden vivir, almacenar el agua, la electricidad, todo es caro aquí en Alepo. La planta conquistada por los yihadistas del Estado Islámico ha sufrido problemas técnicos o ha sido desconectada por los radicales como arma de guerra, lo que ha provocado intermitentes cortes de suministro. Con la respiración cortada los alepinos esperan ahora conocer si la planta ha sido retomada y si ha sufrido daños, porque su destrucción podría suponer una nueva catástrofe para la ciudad, en la que los sirios han estado matándose entre sí durante los últimos seis años.